Hola a todos, ahora hablaremos de Matic. ¿Qué es Matic? Polygon, anteriormente Matic Network, es la primera plataforma bien estructurada y fácil de usar para el escalado y el desarrollo de infraestructura de Ethereum. Su componente principal es Polygon SDK, un marco modular y flexible que admite la creación de múltiples tipos de aplicaciones. Con Polygon, se pueden crear cadenas acumuladas optimistas, cadenas acumuladas ZK, cadenas independientes o cualquier otro tipo de infraestructura requerida por el desarrollador. Polygon transforma eficazmente Ethereum en un sistema multicadena completo, también conocido como Internet of Blockchains. Este sistema de cadenas múltiples es similar a otros como Polkadot, Cosmos, Avalanche, etc., con las ventajas de la seguridad, el ecosistema vibrante y la apertura de Ethereum. El token dólar Matic seguirá existiendo y desempeñará un papel cada vez más importante, asegurando el sistema y permitiendo la gobernanza. Polygon, anteriormente Matic Network, es una solución de escalado de capa 2 respaldada por Binance y Coinbase. El proyecto busca estimular la adopción masiva de criptomonedas resolviendo los problemas de escalabilidad en muchas cadenas de bloques. Polygon combina Plasma Framework y la arquitectura blockchain de prueba de participación. El marco plasma utilizado por Polygon propuesto por el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, permite la ejecución fácil de contratos inteligentes escalables y autónomos. Nada cambiará para el ecosistema existente construido en la cadena Plasma POS. Con Polygon, se están construyendo nuevas funciones en torno a la tecnología probada existente para ampliar la capacidad de satisfacer las diversas necesidades del ecosistema de desarrolladores. Polygon continuará desarrollando la tecnología central para que pueda escalar a un ecosistema más grande. Polygon cuenta con hasta 65.000 transacciones por segundo en una sola cadena lateral, junto con un tiempo de confirmación de bloque respetable de menos de 2 segundos. El marco también permite la creación de aplicaciones financieras descentralizadas disponibles a nivel mundial en una única cadena de bloques fundamental. El marco plasma le da a Polygon el potencial de albergar un número ilimitado de aplicaciones descentralizadas en su infraestructura sin experimentar los inconvenientes normales comunes en las cadenas de bloques de prueba de trabajo. Hasta ahora, Polygon ha atraído más de 50 de apps a su cadena lateral Ethereum protegida por POS. Matic, los tokens nativos de Polygon, es un token ERC-20 que se ejecuta en la cadena de bloques Ethereum. Los tokens se utilizan para servicios de pago en Polygon y como moneda de liquidación entre usuarios que operan dentro del ecosistema Polygon. Las tarifas de transacción en las cadenas laterales de Polygon también se pagan en tokens Matic. ¿Quiénes son los fundadores de Polygon? Polygon, anteriormente Matic Network, se lanzó en octubre de 2017. Polygon fue cofundado por Heinti Kenani, Sandeep Nailwal y Anuragaryun, dos desarrolladores experimentados de blockchain y un consultor empresarial. ¿Qué hace que Polygon sea único? Polygon se describe a sí mismo como una solución de escalado de capa 2, lo que significa que el proyecto no busca actualizar su capa básica actual de blockchain en el corto plazo. El proyecto se centra en reducir la complejidad de la escalabilidad y las transacciones instantáneas de blockchain. Polygon utiliza una versión personalizada del marco plasma que se basa en puntos de control de prueba de participación que se ejecutan a través de la cadena principal de Ethereum. Esta tecnología única permite que cada cadena lateral en Polygon logre hasta 65.536 transacciones por bloque. Comercialmente, las cadenas laterales de Polygon están diseñadas estructuralmente para admitir una variedad de protocolos de finanzas descentralizadas, DeFi, disponibles en el ecosistema Ethereum. Si bien Polygon actualmente solo admite la cadena base Ethereum, la red tiene la intención de extender el soporte para cadenas base adicionales. Según las sugerencias y el consenso de la comunidad, esto convertiría a Polygon en una plataforma de cadena de bloques de capa 2 descentralizada e interoperable. ¿Cuántos tokens de polígono Matic hay en circulación? Los tokens Matic se lanzan mensualmente. Matic actualmente tiene un suministro circulante de 4.877.830.774 tokens Matic y un suministro máximo de 10.000 millones tokens Matic. En su venta privada inicial en 2017, se emitió el 3.8% del suministro máximo de Matic. En la venta de la plataforma de lanzamiento de abril de 2019, otro 19% del suministro total se vendió a 0.00263 por token para generar 5 millones. Los tokens Matic restantes se distribuyen de la siguiente manera. Fichas de equipo. 16% del suministro total. Fichas de asesores. 4% del suministro total. Fichas de operaciones de red. 12% del suministro total. Fichas de fundación. 21.86% del suministro total. Fichas del ecosistema. 23.33% del suministro total. De acuerdo con el calendario de lanzamiento, todos los tokens se lanzarán en diciembre de 2022. ¿Cómo se asegura el polígono? Como solución de capa 2 que utiliza una red de validadores de prueba de participación para la seguridad de los activos. La participación es una parte integral del ecosistema de Polygon. Los validadores de la red apostarán sus tokens Matic como garantía para convertirse en parte del mecanismo de consenso de POS de la red y recibirán tokens Matic a cambio. Los miembros de la red que no deseen convertirse en validadores pueden delegar sus tokens Matic a otro validador, pero seguirán participando en su proceso de participación y obtendrán recompensas de participación. Además del punto de control de prueba de participación, Polygon utiliza productores de bloques en la capa de productores de bloques para lograr un mayor grado de descentralización. Estos productores de bloques dan carácter definitivo a las principales cadenas mediante puestos de control y mecanismos antifraude. Posibles usos. Matic Network plantea interesantes posibilidades de futuro para las DApps de terceros y los ecosistemas de usuarios, dadas sus sólidas utilidades. Algunas áreas que la red pretende transformar son Pagos. La provisión de una interfaz fácil de usar. APIs de pago y SDKS para DApps a través de Matic puede garantizar pagos instantáneos de ITER y Tokens ERC-20. Transferencias de cadena cruzada de múltiples activos. Pagos a través de swaps atómicos. Y proveedores de liquidez e integración de sistemas de pago fuera de la rampa habilitados para Fiat. Swaps atómicos. Los contratos inteligentes en la red Matic permitirán pagos en cualquier cripto token preferido. Y el receptor tendrá la libertad de elegir el recibo en su cripto token deseado. Los intercambios atómicos entre criptoactivos de cadena cruzada se encargarán de dichas conversiones. Proveedores de liquidez. Aprovechando el fondo de liquidez 0x. Los terceros pueden utilizar la red para permitir el intercambio en múltiples tokens. Se están planeando colaboraciones con proveedores de liquidez Fiat en los principales países en el caso de Fiat. Infraestructura. Las herramientas de código abierto. Como los monederos fáciles de usar para los usuarios individuales y los comerciantes. Los SDK de pago y los tableros de pago. Serán la nueva infraestructura sin fisuras desarrollada en la red. En el futuro, los usuarios podrán operar sin problemas entre su monedero móvil y las de apps del navegador y muchos otros dispositivos. Mientras sus claves están seguras en sus monederos móviles. Intercambios descentralizados. Son el futuro de los activos digitales. Con todas las características de una plataforma de intercambio. Matic Network es lo suficientemente capaz de soportar intercambios descentralizados y operaciones de criptografía fáciles y sin confianza. Control sobre la identidad. Los usuarios no necesitan entender el funcionamiento técnico de la red de Ethereum. Necesitan una interfaz fluida y segura para operar. Matic Network pretende proporcionar esta seguridad y facilidad a través de sistemas de identidad abierta. Los usuarios no tendrán que presentar sus claves privadas en cada navegador o aplicación en la que inician sesión. Plataformas de préstamo. Matic Network, mediante el uso del protocolo DAARMA, pretende proporcionar deudas tokenizadas a los prestatarios. Los comerciantes podrán evaluar el historial de transacciones de los usuarios para comprobar su solvencia. Hermione. La red también pretende desarrollar un procesador de datos Ethereum escalable, modular y en tiempo real. Matic Network, mediante el uso del protocolo DAARMA, pretende proporcionar la red de Ethereum. Matic Network, mediante el uso del protocolo DAARMA, pretende proporcionar la red de Ethereum. Matic Network. Matic Network. Matic Network. Matic Network. Matic Network. Matic Network. Matic Network.